Este motor alcanza para uno Yo lo olvidaba y lo quiero sobrecargar Este motor se ahoga con el humo Que se genera al dar vueltas en un solo lugar Yo lo olvidaba y me siento inseguro Sin darme cuenta me he cargado un altar A tu belleza, tus ojos muy oscuros Y es por eso que no he podido avanzar Si ni siquiera he probado tus placeres Si ni siquiera sabes que no ha de funcionar Entretenerme queriendo a otras mujeres Hasta que no me libre de esta enfermedad Sigo notando que lo que me enfurece Es que esto no me ha dejado de pasar Desde muy joven noto que me entorpece El que me guste a alguien como me has llegado a gustar Y eso me empieza a enfadar Siguiendo con el proceso Han pasado días de esto Me sorprendo pensando en alguien más Así funcionan mis sesos Así funciona mi pecho Supongo que es mi forma de actuar Lo que sé que ahora entiendo Es que el amor es un juego Que se presta para apostar Que no hay buenos No hay modestos Sobre envidia y secreto Supongo que eso es lo normal Aquí el que gana es el más desenvuelto El fino arte de la continuidad El que persiste con fuerza y con reflejo Es quien obtiene mayor cantidad Siguen rondando cerca los opilotes Se esperan que haya una oportunidad Para robarle el cuerpo a los coyotes Ser más astutos hacia su necesidad Sacia su necesidad Música 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 Música